muy buen día amigos tengan todos ustedes les mando un fuerte abrazo bienvenidos nuevamente a su canal mickey noticias un gran escándalo sucedió con respecto a las declaraciones del presidente andrés manuel lópez obrador el día de ayer 29 de julio de este 2020 en el cual vuelve a confirmar que se va a celebrar la celebración la fiesta de el grito de independencia ahí en el zócalo va a haber desfile y va a haber un maxi cachondo de generar revento no bueno no dijo eso pero en eso lo digo yo que sucede que sucede realmente en el desfile pues no a la gente no se le puede realmente acercar a los que están desfilando los que están desfilando pueden hacer sana distancia pueden ser pocos y pueden de alguna manera realizar estas actividades todos los que participan de alguna manera en el desfile pues obviamente están ahorita trabajando yo por ejemplo vivo cerca de un cuartel militar y estuvieron en confinamiento todos los soldados de hecho tenemos de alguna manera un negocio de lavado de ropa lavamos de ropa en este caso y pues los soldados nos llamaban para que les laváramos la ropa ya que no podían dirigirse a su casa a lavar la ropa los tenían acuartelados nos comentaban entonces pues eso pues de alguna manera nos produjo trabajo gracias a dios y pudimos también pues sostenernos un tiempo eso también le sucedió a algunas lavanderías que están por aquí cerca y nosotros no tenemos lavandería pero bueno podemos realizar esa función ya que tenemos pues lavadora y nos comentaba precisamente eso estaban a cuartelados tenían que hacer sus funciones no iban a sus casas a estar descansando o realizando las actividades que realizaban normalmente en antes de que hubiera pandemia de esta manera pues podemos ver que muchos organismos de gobierno autoridades y funcionarios pues siguen trabajando siguen realizando sus actividades los médicos también y son parte también del personal que elabora y que va a desfilar policías también este por ejemplo bomberos y policías en helicóptero o sea todo este todo este tema de personal que realiza actividades sigue realizando las actividades si tenían sus cobrebocas los soldados y les voy a decir que tomaban sus sus medidas pero pues de alguna manera en este caso que también me comentaban no me comentaba mi esposa que si los estas estas este personal de gobierno o autoridades llegase a estar contaminado de alguna manera por coronavirus y les lavamos la ropa porque pues de esa manera teníamos un ingreso pues también nos están nos estaríamos ya contagiando en este aspecto no dado que el coronavirus pues estaría impregnado en la ropa y son de las cosas que desgraciadamente no se pueden evitar el trabajo en muchas actividades no se puede evitar y no se puede evitar el contagio a pesar de la sana distancia a pesar de muchas cosas no se pueden evitar este tipo de aspectos a menos que de plano te te vistas completamente de un traje especial que pues al manejar dinero al salir a la calle y ir a comprar por ejemplo las tortillas o cosas así que tengan que tener algún tipo de manipulación persona objeto pues empieza el fomento de estos contagios y pues es bastante difícil evitarlos pero de alguna manera pues la situación sigue avanzando la gente sigue trabajando muchas personas sigue trabajando muchas están en su casa y yo he salido a informar y bueno de alguna manera tiene que estar avanzando este país de la misma manera el desfile no sería un fomento de contagios masivos se puede hacer de alguna manera en la que pueda haber poca capacidad de gente y esperemos que ya tengamos más disminución de casos para ese entonces también y se realice esta ceremonia cívica el presidente pues tampoco está en la explanada con la gente entonces está en el palco y muchas veces también hemos visto que muchas personas van a las gradas y se quedan ahí sentadas viendo el desfile de alguna manera ya seleccionadas porque la vez pasada que fuimos al desfile militar eran familiares los que estaban en las gradas con acceso restringido eran familiares de los mismos soldados y pues de esta manera se puede realizar un evento cívico que no debe dejar de realizarse porque de la misma manera como se puede rehacer una celebración de independencia podemos celebrar que seguimos siendo independientes de alguna manera de este virus que estamos teniendo las medidas de precaución pero por ningún momento nos vamos a dejar esclavizar por un virus como este pandémico dado que también hemos visto que no es tan mortal bueno en la conferencia de prensa de hoy 30 de julio de este 2020 el presidente andrés manuel lópez obrador responde a esta pregunta que le hizo un periodista para que explique un poquito más acerca del tema cuál es el protocolo o qué era lo que lo que estaba planteado o lo que dijo el día de ayer porque no lo explicó muy bien vamos a escuchar a qué se refería el presidente y vamos a ver de qué manera vamos a poder como comunicadores igual buscar la manera de estar ahí y de informarles todo lo que se pueda suscitar suceder dado que obviamente si en algún momento dado pensáramos en que toda la gente fuera a abarrotar ese lugar pues estaría completamente absurda la situación entonces podríamos ver de qué manera llevarles la imagen de muchos aspectos de muchos puntos de vista para que ustedes puedan también sentir que están ahí vamos a escuchar esta situación bueno lo de también esto de que dije que vamos a mantener la ceremonia del grito y el desfile y hubo un escándalo claro que la nota es la nota no así dice pues cómo vamos a hacer el grito cómo se va a llevar a cabo guardando la sana distancia la ceremonia claro que va a ser en el balcón quienes van a estar en en la plancha pues en toda la plancha del zócalo pueden estar 500 personas bien separadas y yo hice la propuesta porque hay un comité de esta ceremonia hice la propuesta que sea con antorchas para qué para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza porque así es además la gente mantiene la esperanza y la esperanza es una fuerza muy poderosa entonces eso se puede cuidar en toda la plancha 500 con representación de los 32 estados o las 32 entidades federativas y los medios es decir transmisión por radio por televisión desde luego la prensa escrita y desde los domicilios la gente puede participar puede ver la ceremonia del grito el caso del desfile militar lo mismo no es este el desfile de siempre no va a ser el del año pasado que participaron que participaron miles de personas tomamos una ceremonia conmemorativa sin muchos contingentes guardando la sana distancia todo a partir de los protocolos de salud pero no me dieron tiempo de explicarlo seguramente seguramente fue hasta tren de intope porque a propósito hay que traer invitar a los el twitter y facebook porque pagan por eso por colocar una nota de esas este en primer lugar pagan y usan robots y hay que preguntarles de dónde sale ese dinero cómo se hacen esos contratos que es lo que queremos saber si pueden ellos transparentar los contratos que hacen con particulares y con partidos y con políticos cuánto tienen de contratos a ver si es posible o si están impedidos por la secrecía el sigilo a ver qué hay sobre esto yo creo que ellos deben estar también preocupados por la manipulación o el mal manejo que se le da a las redes sociales ojalá y nos explique pero bueno eso es como respuesta a tu primer pregunta la segunda nosotros somos respetuosos de la decisión que toma en este caso el poder judicial bueno y ahí ya se fue a otro tema mientras seguimos explicándoles les voy a les voy a dejar un enlace del canal comerciales que siempre se los recomiendo su canal comerciales pueden encontrarlo como comerciales anunciamos o www.youtube.com diagonal comerciales y aquí vamos a ver nos despedimos me quiero despedir de ustedes con esta preciosa estampa de el 16 de septiembre de 2016 que grabé aquí en mi casa y aquí vamos a ver Casualmente pasaba por arriba de mi casa la ruta de los aviones en el desfile y pude captar estas preciosas imágenes y voy a tratar igual de la misma manera de conseguirles algunas para el próximo desfile de 2020, 16 de septiembre de este 2020. Este video y otro parecido también del 2017 lo pueden encontrar en su canal Comerciales en Youtube, déjenme lo hago más pequeño para que lo puedan ver y también disfrutar, aquí está, Comerciales, www.youtube.com diagonal comerciales, les mando un fuerte abrazo, gracias por verme, hasta pronto. Comerciales